4 al aire abriendo suavecito, zoom out lentamente, vamos, 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 vamos Prevenido, voy en posición de imagen con cámara 2 2 al aire, 2 al aire Prevenido, cámara 3 que regreso contigo 3 al aire aquí, 3 al aire, 3 al aire, 3 al aire, 3 al aire La 1 que le cambia el cable 3 al aire, 3 al aire Vengo en posición de imagen, al aire 2